no lo crees bien que se diera ok ya de la tarde povo timor-leste preocupa hela y tabo cerneña con disaun más y menos hoy saco citos aún y tabo cernean y en abah y tabela explica y tuan y tabo en ira maquina bano a dar a una y ni ella si patina de vez más de vez explica tomézmelo ok ya para la hora lo que obligado por tiempo no agradecer a mamá román a la naran completo alaricó arroz o saber saludar team leader va estudante lima nulo neve mac my twitter programa aprende con la agricultura ni a araba aica israel no bajeaba información neve macagora espalda y el mundo tomó en Israel, y en el fondo de la Palestina, el grupo terrorista Hamas. Pero ya no lo sucedió en la parte sur, como en la parte de Israel. Yo, en la parte norte. Y yo, en mi caso, me ayudó a seguridad, en la condición normal, y en la situación militar, y en la situación de la pandemia, 24 horas, en general patroleras. Generalmente 3 granos Los patroleros no están con más confortables которые se GIAN en lugar en lugar. Los patroleros no están con 300-400 kilómetros de Rusia. Si, es que estas con caras que están derrubando y agarrando que hubo que ser de bomba ser de taruto en mi rona que le has tirado ser nene había un se mueror letra ser nene a la 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 a tu bomba a tu kila fusif unión impactos y fungiones amy nunca rona atuñé y de los amy la rona soya mag a patroler pusi avión israel nya debemos ira siempre hallo patroler tambahó experiencia dinan kotok home y y la gente que tiene que ver con nosotros. Siempre se confronta con nosotros. Y cuando nos contestamos, Israel, los aviones de aviones, siempre a los patroleros, y si nos haces un tiro malo, si nos haces un roque, si nos haces un roque, y si nos haces un roque. Ahora, 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 la autoridad de Israele, la autoridad de los amigos de la familia, ¿histo? ¿Histos información sobre la situación en la que estábamos ligando la situación? Sí, claro, la autoridad de Israel, que está en Miami, la situación está en la que estábamos ahora, la gente está en la media social, el gobierno de Israel declara una de las autoridades a sólo parte jamás y a palestina en gaza en ya me ve ni niña impacto en esa forma en hado declarar tan funo y aparte entre baliza entre gaza no israel es la oposión parte israel voto que era y aparte balón usy israel nyeret o canto patrullamiento la normal no si actividad de hodotu la un normal so que emma halo penjagaan husi militar israel nyeramak a meeting y tan sira emma tutama say ejemplo a mi ene gela ejempla nesen ya ya su cuida no ya su una sembré a hallo po a redi o moro never con mnvima pamasa y militar jaga y automata ya pamakusus aymo sempre husi le neve sami sente amamos y ene ok ahora a it about me it about me ¿Cómo se hace el apartamento de turismo? Sí, yo he hecho el programa de escuela, y yo le hago a compañía que aprende, aprende a practicar. Entonces yo he hecho el modelo de hostels, En cada grupo nos hemos tenido tiempo para conocer la país, y que es de los países de Arabia, desde Israel. ¿Puedo ser Israel? ¿Así, nosotros, no ases Arafa? Sí, sí, eso es Arafa. Sí, eso es Arafa. ¿Puedo ser las Liyúr, en el tiempo? ¿Has un año en Liyúr o lugar? ¿Mientras vamos a Research? Sí, es el portal, es un buen trabajo. La pelicula y la pelicula está controlada. Seguro patrocinado. ¿Eso lo que te hagas ahora? En mi turco, está libre de mamuk, es un movimiento normal? En mi turco, es un movimiento normal. Aquí, es un movimiento normal. Hay un movimiento normal, hay un movimiento normal, en la actividad normal. En el vivo, todo lo que pasa ahora. ¿Y ahora? ¿Y ahora está viendo este video? es un video viral, ¿no? 2 minutos tan nuclear a tu mono y hay tania faten entón como hoy dané estudante era todo total o todo es el colega de a estudiantes y de a lo que es la familia may be después de 0 todo halayba o mató y hacernos a compañía cienes preváigen a tener hoy en afalo frente para imediat a todos que me atuñen me chamo tukho hau y ene y te celebra a mi oa niña aniversario pero ahora también estaré en la situación de comparar a cada vez en la historia israelínea palestina conseguía todo el luto también era más o menos y de nene ¿Puedo decir que el profesor es el profesor? ¿Puedo decir que el profesor es el profesor es el profesor? ¿Puedo decir que el profesor es el profesor es el profesor es el profesor? para votar se harú que estudante o todo filas para ir a mi rey y también tu irá a información de ver si era parte del gobierno israelí en la parte de mi hija ok ahora nada más y menos y también ya ve representante timor y en la bahía para belle comunicó y mi contacto y mi ¿Quién está más o menos? 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 y en la parte de las informaciones de todo el mundo es que Israel es un iron drum y en el mundo y en el mundo lo que ocurrió casi 5,000 de las bombas y en el mundo lo conseguimos cuando van a ir a nuclear y agua truma matumai ema siempre siria nene siempre y a radar no alarm centrafo no ya patin seguro para ita tu foto tu bela va a acumula yamba nebe conaba nuclear ni a mi hene durante hari hariana ema israel nia bebrangga tu bela a a mengamangkan diri o subarangian wisi imirona laden ya balu ya be cucivali laut israeli ande tanesan fali iran sernil mushanes andean satumak be rabenta de israel tomak tenen en ini atuaraba 300 mes bahagia tu magne caruco satan la vibahne lepirau 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 nunca masas okey dia tambah be fuendera auk serde nunca mas acontece namak derpente acontece no dia porak temak ne okey nebe cuidar wana fatin matan moris neon nine reza tengi fiari de temak importante malu Claro, claro. También me gusta el pueblo de Timorado. Oração siempre acompañada. Súpera malo, Liocio, oración. Ok, siempre, siempre. Timorado siempre apoyó malo. Cuidado a Ambato. Y mi fila, junio, fila, falemay. Rai, he la buena. Fú, no, serneca. Saí de helena, va. Hudi, falemac, buá, tira, neve. Y me aprende, tina, neve. Máy, vale, para salvar, y tener ahí, serneba. Pude, moro, serneba. Rai, serneca. Fila, saíte, falanza, serneana, va, nega. Neve, para que le contribuya a este proceso. Y ya no hay reina de malo. Neve, continúa. Corazen, forza a Ambatin. Reza a Ambatin. Comunica malo a Ambatin. Y ya es importante. Buatruma, y mi Ambatin, alarma. Para que. Ambatin, toca a este pueblo, el mundo. Atene a la unidad. Y mi Ambatin, condición de be, ya. Seguro, Ambatin, nega. Gracias, Diego. Obrigado. Ok.